Lo que sé, con sus ojos negros, su mirada muy sensual Sip en her tequila, she called me to her side Señorita tequila, give me a taste of your heart Y señorita tequila, yo te voy a enamorar Señorita tequila, up in the other spot Señorita tequila, give me a taste of your heart Y te voy a enamorar Señorita tequila, give me a taste of your heart